Cierra tus ojos. Siéntate de manera muy cómoda y cierra tus ojos. Haz tres respiraciones muy lentas, muy suaves y muy profundas. Inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Los guías se comunican directamente con el subconsciente y lo hacen a través de símbolos, de imágenes, de metáforas. Y la comunicación con cada subconsciente es especial. Los símbolos tienen diferentes significados según cada uno de los que se están comunicando con estos guías y ellos lo saben. A nivel celestial no hay límites. Y es para sanar el inconsciente, para ir siendo cada día mejores, para estarnos encontrando con nuestro ser. E ir experimentando una vida cada vez más plena porque así es el deseo del Creador. Esa es su voluntad. Y nos estamos alineando a esa voluntad. Así que esta meditación que está siendo canalizada es para tu mayor bien. Síguela. Ahora, ahí en tu trabajo mental visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje de luz que te cubre por completo. Este es un traje mágico. Tiene inteligencia superior y recursos ilimitados. Además de ayudarte a hacer tu trabajo mental, te protege y ya te está protegiendo. Y en tu día a día, si llegas a requerir de ayuda, de alguna ayuda o protección especial, solamente recuérdalo y el traje se activará para tu apoyo. Ahora ya con el traje puesto, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Cierra la puerta ya que estás del otro lado. Al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, suavemente y lentamente, ve tratando de identificar el lugar donde te encuentras. Estás en lo alto de una montaña. Es una montaña muy, muy elevada. En la cima de esta montaña, lo que puedes ver a tu alrededor son solamente nubes por la gran altura en la que te encuentras. Y estar entre las nubes es una sensación extraordinaria. Es como estar tocando el cielo. El sol apenas empieza a aparecer, que es de madrugada. Y la brisa de esta montaña estará aquí entre las nubes. Y la brisa de esta montaña. Da un ambiente muy especial. Haz inhalaciones profundas ahí en esa montaña. Y la brisa de esta montaña, extiende tus brazos, abre tu pecho, para que este aire limpio y puro y lleno de mucha energía especial. Que es especial para tu propia salud, para tu propia sanación, vaya llegando a todo, a todo tu ser, inunde tu ser físico y a la vez vaya más lejos. E inunde tus campos áuricos, la parte densa de esta energía, de esta respiración, irá directo a tu cuerpo físico y la parte energética irá también, además de tu cuerpo físico, a tu ser espiritual, a tu ser álmico, a tus campos áuricos. Inhala y exhala profundamente, abriendo los brazos en señal de que abres, te abres a esta vida que estás inhalando aquí. Y conforme el sol está apareciendo, vas viendo un poco más tu alrededor. Es un paisaje hermoso, lleno de vegetación y de árboles. Y de pronto, estás frente a una entrada de una cueva. Y ahí, hay una especie de carrito. Y están dos seres de luz, uno a cada lado de esta entrada a esta cueva. Y te hacen una señal para que te acerques. Y al acercarte, te invitan a que te subas al carro. Y dicen que este es un viaje muy especial. Este es un recorrido que no todo mundo tiene el privilegio de hacer. Solamente los que llegan hasta esta montaña y a la entrada de esta cueva es porque han sido seleccionados para hacer este viaje que ellos esperan sea fantástico y maravilloso para ti. Y tú aceptas y te subes al carrito. Y en el momento en el que te subes, este es un carrito muy, muy cómodo. Está fabricado en oro puro. Brilla de manera muy espectacular. Está reluciente. Y los asientos confortables a más no poder. Y no hay la necesidad de ningún cinturón de seguridad ni cosa por el estilo porque vas en un carrito muy seguro. Ves el letrero que dice ahí en el tablero del carrito. Este es un carro celestial. No sabes lo que eso significa, pero te sientes con agradecimiento por estar aquí. Los seres de luz que están en la entrada te hacen una reverencia. Y activan con un aplauso que emiten con sus manos este carrito y empieza a entrar en esa cueva. Y de entrada ves que hay formaciones extraordinarias en las paredes y techo de esta cueva. Al principio la sientes oscura, pero luego empiezan a brillar de una manera especial todas esas formaciones. Y empiezas a darte cuenta de que hay algunas fuentes de luz por ahí muy discretas, haciendo que ese sea un espectáculo de luz y formas muy especial. Y te piensas y te empiezas a sentir extasiada, extasiado. Y empiezas a percibir la energía especial de este lugar. Y vas agradeciendo por esta oportunidad. Y de pronto aparece una puerta que cae como de el techo. Diciendo que para poder continuar por este viaje extraordinario, tienes que tener tres deseos. Porque vas a ir a encontrarte con esos deseos. Y tú piensas, ¿qué clase de deseos? Y como si te hubieran escuchado, aparece otro letrero ahí. Son deseos superiores. Deseos para que seas y estés cada vez mejor. Tanto a nivel físico, pero principalmente a nivel espiritual. ¿Qué deseas conseguir? ¿Qué deseas alcanzar? ¿Qué deseas lograr? Te quedas con un momento de reflexión. Y van a aparecer una serie de letreros ahí. Y se van a repetir. Y conforme se vayan repitiendo y vayas viendo. Ve decidiendo. De esos deseos. ¿Cuál quieres para ti? Y el primero que aparece en la. Esa pantalla luminosa. De la puerta que tienes enfrente. Es amor. Alegría. Dursura. Paz. Abundancia. Abundancia material. Abundancia material. Salud. Plenitud. Confianza. Armonía. Dicha. Amor. Abundancia. Amor. Paz. Seguridad. Tranquilidad. Prosperidad. Amor. Alegría. Salud. Y de pronto ves que los letreros desaparecen y te quedas un instante reflexionando acerca de los que escogiste y te quedas con la sensación de que tres no son suficientes. De que todos los letreros que pasaron, todos los quieres y que además pensaste en otros más. Aparece otro letrero, pero ahora de manera horizontal para no detenerse. Solamente dice, quédate con todos y para hacerlos que sean efectivos, para que se queden esos deseos en ti, te damos unos instantes para que los implantes. Y en este momento empiezas a escuchar un mantra mientras tú vas recordando los deseos que quieres lograr. Sad Chit Ananda Sad Chit Ananda Sad Chit Ananda Y se abre la puerta. Sad Chit Ananda Y el carrito continúa su viaje y en esta ocasión hay una completa oscuridad. Sad Chit Ananda Pero de alguna manera con una luz que sale de tu traje como si fuera una pequeña lámpara y empiezas a darte cuenta de que este es un lugar mohoso, que también está sucio, se siente frío, se ve sucio, lúgubre. Sad Chit Ananda No te gusta este espacio y entonces te entra un tanto el desconcierto, como si me ofrecieron un viaje maravilloso. Sad Chit Ananda Estoy aquí en este lugar tan especial, pero en lo malo. Es feo. No te sientes a gusto. ¿Por qué o para qué es que estoy aquí? Sad Chit Ananda Y aparece nuevamente un letrero luminoso porque además el traje se detuvo, el carro se detuvo justo aquí porque otra vez una puerta interrumpió el paso. Sad Chit Ananda Y el letrero dice, ahora te toca eliminar de tu mente y de tu almacén de emociones y pensamientos negativos, de baja vibración, incongruentes, todos los más posibles. Sad Chit Ananda Y cada una de las situaciones que vayas recordando, de las emociones que vayan apareciendo, de los pensamientos equivocados, van a ir haciendo que este espacio se vaya limpiando. Sad Chit Ananda Se va a ir desapareciendo el moho, la suciedad, se va a ir iluminando y se va a ir transformando. Sad Chit Ananda Para ello, tienes que ir pensando cuál de todo lo que va apareciendo quieres ir sanando, quieres ir limpiando, quieres ir quitando de aquí, de este espacio, porque cada uno de los que aparezcan van a servir para que lo transformes en luz y vaya a limpiar este espacio. Sad Chit Ananda Fíjate bien en todo lo que aparezca y toma lo que te corresponda o lo que tú desees limpiar o lo que te parezca simplemente que si aparece en ese letrero es que está en este espacio que no lo quieres y lo tomas. Sad Chit Ananda Y al tomarlo, el traje mismo lo convierte en luz y lo manda ahí a esas paredes, a ese techo y a ese piso. Sad Chit Ananda Y empiezas entonces con el gusto enorme de poder limpiar este espacio, hacer el ejercicio que te pidieron. Sad Chit Ananda Y aparece una primera palabra ahí en ese letrero luminoso y dice preocupación. Sad Chit Ananda Extiendes tus manos, tomas la palabra preocupación y ves cómo se transformó en una esferita de luz y sientes como tú mismo, como si no tuvieras voluntad propia. Sad Chit Ananda Tus manos se impulsan para enviarlas con fuerza a esas paredes y ese techo y vas viendo cómo se va desprendiendo algo que está tapando la belleza del lugar. Sad Chit Ananda Cada vez que llegue a una esfera de esta luz, a ese lugar, va a ir descubriendo eso y entonces aparece ahora enojo y tú lo vas a ir repitiendo esta operación. Sad Chit Ananda Todas las que te parezcan y las que no, simplemente déjalas pasar. Sad Chit Ananda Angustia Odio Desilusión Tristeza Desesperanza Estrés Desilusión Dolor Dolor Culpa Pereza Odio Desilusión 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 animadversión, frustración, impotencia, sensación de peligro, desinterés, desunión, venganza, ira, desolación, impotencia, sentimiento de soledad, preocupación, sentimiento de pérdida, desesperanza, impaciencia, deshonestidad, intranquilidad. En el inter pueden ir apareciendo otras que la voz no alcanza a mencionar. Todas las que tú veas, tómalas y avienta las esferitas que se formaron hacia allá, a las paredes, techo y piso de este lugar, que cada vez está más bello, pero falta seguir limpiando, desesperación, desesperanza, temor, temor, sentimiento de inferioridad, desvalorización, abatimiento, abatimiento, flaqueza, vulnerabilidad, sentimiento, sentimiento de pérdida, enojo, envidia, y luego aparece repetidas veces, miedo, 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 temor, 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 miedo, 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 desdicha, infelicidad, tristeza, sentimiento de abandono, de desamor, angustia, frustración, pereza, desánimo, y siguen apareciendo algunas, las que faltan, síguelas aventando, son muy personales, y mientras terminas de limpiar este lugar, ve escuchando el mantra que ya está empezando a sonar, para terminar de ayudarte a hacer la limpieza de este lugar, que se está viendo maravilloso, hermoso, un manípemejub, un manípemejub, un manípemejub, un manípemejub, On Manipemejum Y el lugar quedó espectacular, maravilloso. Es una sensación tan agradable estar aquí, que quisieras quedarte aquí. Pero el carrito empieza en movimiento nuevamente, porque esa puerta que estaba obstruyendo el paso, ya se desapareció. Y entonces ahora entras a un espacio que está increíble. Es un lugar que es como el almacén de todos los tesoros del universo. Y aquí está manifestado en piedras preciosas. En artículos de joyería y diversos que están hechos en oro, muchos tallados, muchos incrustados también de piedras preciosas. Y todo está de una forma espectacular, de tal forma que hay unos pasillos para que puedas caminar entre todo este tesoro que se encuentra aquí. Y entonces aparecen varios letreros señalando las áreas de las gemas preciosas o de los artículos que se encuentran aquí, que corresponden a las áreas de los deseos que corresponden a las áreas de los deseos que pediste. Y aparece un letrero por ahí que lo ves, que está puesto, que dice salud. Te acercas a ver el área de la salud y tomas una gema de color verde, la llevas a tu pecho y se funde en ti. Y luego ves en otro lado un letrero que dice prosperidad y vas y ves ahí pepitas de oro. Las tomas, las que te quepan en la mano, las llevas a tu pecho y se funden en ti. Y así vas viendo los diferentes letreros. Recuerda, alegría, esperanza, amor, salud, belleza, dicha, todo eso. Estos vas a ir viendo los letreros que a ti te corresponde a ver y ve y toma las gemas o los objetos que están ahí y llévalos a tu pecho. Puedes tomar todos los que quieras y vas pasando de letrero a letrero al espacio donde se encuentran esos letreros. Y si puedes, ve por todos. Todo esto es tuyo, todo esto es para ti. Tómalos, llévalos a tu pecho, que de aquí en tu pecho a tu vida real, a tu día a día, solamente será que lo recuerdes y se irá manifestando o conforme se vaya manifestando te irás acordando de que tú así lo solicitaste aquí en el lugar de los deseos cumplidos. Y mientras vas por los rubíes, por las esmeraldas, por los diamantes, por las monedas, por las gargantillas, las pulseras, los cinturones, todo eso, tanto en oro como en piedras preciosas, con perlas también, yo te voy acompañando para que te lleves lo más que se pueda. Ve a la paz. Toma las gemas de la paz. Ya fuiste a las gemas del amor, a los artículos del amor. Ve cuántos corazones hay de rubíes, de cuarzo rosa y de tantos otros colores maravillosos de piedras preciosas y de oro también. Toma esos corazones y llevarlos a tu pecho. Ya viste las gemas de la salud, de la alegría, de la dicha. Ve por todas ellas. Ve por todos esos deseos y llévalos a tu pecho. Kadosh, 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 Adonai, Seba Yod. Kadosh, 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 Adonai, Seba Yod. Kadosh, 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 Adonai, Seba Yod. De pronto aparece un ser de luz y te dice que él es el guardián de este tesoro. Que todo esto es tuyo y que lo único que tienes que hacer para acceder a lo que hay aquí es hacer una limpieza similar a la que hiciste en el recinto anterior. Limpia todo lo negativo, pide luz blanca brillante, piensa en lo que quieres transmutar, llévalo a la palma de tu mano y la luz blanca brillante se encargará de corregirlo y lo regresas ya sea a tu pecho o la parte trasera de tu cerebro hacia la izquierda. Y todo esto es tuya y todo esto es tuya y lo puedes ir manifestando, viendo en tu día a día. Hazlo de manera gradual para que vaya siendo todo armonioso y en perfección. Y para ayudarte extiende la mano y toma una esfera de buen tamaño que está hecha en diamante. Es un diamante en forma de esfera gigantesco. Y no te lo da en tus manos, sino que lo coloca en tu coronilla. Lo deja ahí. Y en cuanto lo deja, el diamante se empieza a integrar a ti. Y al integrarse en ti, sabes que este es la llave que abre este recinto. Y tan solo con que lo recuerdes cada vez que requieras lograr un deseo superior. Señor, tócate la cabeza pidiéndole ayuda, apoyo a este diamante para que te traiga aquí, a este lugar. En donde los deseos están ya realizados y los tomas en forma de una gema, lo llevas a tu pecho. Y lo que estés deseando ahí, en tu día a día, será un hecho. Este ser de luz te hace una reverencia. Te subes al carrito nuevamente y emprende el camino de regreso. Que ahora viéndolo de regreso lo ves que es maravilloso, espectacular. Es un lugar hermosísimo, lleno de paz. Pasa siendo una reverencia leve. Y sales y estás nuevamente ahora ya en la montaña. Te has bajado del carrito. Te despides de los seres de luz que se encuentran a la entrada de esta cueva maravillosa. Les haces también una reverencia. Y estando afuera, levantas tus brazos al cielo en señal de agradecimiento. Y con esta sensación de agradecimiento de plenitud, de amor. Haces una inhalación muy profunda y lentamente va regresando al aquí y al ahora. Hazlo de manera muy lenta. Toma tu tiempo para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!